Participar para elegir la foto del fútbol para el día de mañana. Erika Osco, un saludo, buenas noches. Gregorio, muy buenas noches. Te comento que Publimetro se pone a tono y este martes ponemos a votación tres fotografías que tanto los tigres y los rayados van a poder votar y elegirle de su preferencia a través de nuestra página de Facebook, Publimetro y Morterrey. Y vamos a pasar a la primera opción de portada y es la apuesta Publimetro. Yair, vocalista del grupo El Plan y el conductor de Televisa, Eduardo Elizondo, ya se preparan para este clásico que se disputa mañana en el TED. Yair apoya a los tigres mientras que la van los rayados. Esta apuesta consiste en que el perdedor debe cantar durante un concierto el himno del equipo triunfador en el clásico, además de portar el jersey del adversario. El grupo El Plan está enrachado por el disco Incomparable, dedicado en su totalidad a los aficionados tigres. Se encuentran en el primer lugar en las tiendas de discos de la localidad. Esa es la primera opción. Y rápidamente pasamos a la segunda. La piedra rayada por el clásico. Todo está listo para vivir la pasión del clásico. Golas, playeras y una gran estatura de souvenirs. Se ofrecen a los hinchas rayados para ponerle sabor a este encuentro en donde los alias azules esperan remotar más goles en el primer capítulo del clásico de Lani. Y pasamos rápidamente a la tercera opción. Sueñan con un boleto aficionado sobre azules. Hicieron filas por más de tres horas afuera del estadio universitario. Pues gustan ser testigos de este encuentro en su parte. Este sábado los universitarios no dudaron en esperar la apertura de las taquillas. Pues desean ser partícipes de esta fiesta de fútbol. Esas son las tres opciones de pantalla que ustedes van a poder votar hoy a través de nuestra página de Facebook. Les comento también nuestro contenido del día. Dar referimiento a la Alexa Amber, que fue ya todo el día de ayer. Y también una encuesta muy importante en donde se habla de la activación física, de quiénes son los principales promotores de estas campañas. Entre ellos se encuentra Televisa, con el 24% que son de los principales promotores de estas campañas. Muy buenas noches de esta información. Muchas gracias. Gracias Erika por esta información. Para elegir la puntada del día de mañana en Publímetro. Vamos con el resto de una información.